Hola, mi nombre es Juan Camilo Vénez Gallegos, soy estudiante de la Fundación Universitaria San Mateo en el programa de gastronomía en tercer semestre. El día de hoy voy a replicar dos cocteles elaborados con ginebra, vistos en la clase de coctelería. Entonces para el primer coctel vamos a editar este vaso Collins, vamos a hacer un gin and tonic, entonces colocamos el vaso sobre nuestro barmat, en este caso esta bandeja va a ser el barmat. Este plato va a ser la bandeja donde tengo todos los utensilios que necesito, y estos de aquí son mis ingredientes. Entonces en primer lugar, le llevo unas pinzas, vamos a agregar el hielo en nuestro vaso. Ahora vamos a agregar nuestra ginebra. Entonces, con ayuda de nuestro jigger, en este caso mi jigger lo hice con un vaso shot, y le coloqué con marcador, pues las marcas. Vamos a agregar 60 mililitros que equivalen a 2 onzas. Y ahora con nuestra agua tónica, vamos a completar. Por último, cuando hay unas pinzas, vamos a agregar una rodaja de limón en las paredes. Y aquí tenemos nuestro gin and tonic. Muy bien, ahora seguimos con otro coctel que se llama White Lady. Entonces, para este coctel vamos a necesitar nuevamente una copa cóctel, en este caso mi copa cóctel va a ser esta copa para vino tinto. Primero, vamos a necesitar nuestra copa cóctelera, nuestro jigger, un colador, en este caso ese colador de tera sería el strainer. Vamos a necesitar nuestra ginebra, por supuesto. Esta botella de vino blanco va a ser mi triple sec y pues zumo de limón. Entonces, comenzamos, comenzamos refrescando nuestra copa. Con la ayuda de nuestra cuchara de avar, en este caso esta cuchara pues de ave va a ser mi cuchara de avar. Bien, y lo dejamos reposando. Vamos a necesitar nuestra coctelera, con un jigger vamos a tomar las medias. Entonces, damos 30 ml de zumo de limón que equivalen a una onza. Necesitamos 30 ml de triple sec. Y necesitamos 45 ml de ginebra. Y necesitamos 45 ml de ginebra. Seguimos de 7 ml de ginebra. Deberíamos y atrapando, de 5 ml de ginebra. Deberíamos. Y listo. Elegamos de 1 ml de ginebra. Agregamos hielo. Ya se me quedó. 1 ml de ginebra. 1 ml de ginebra. Y procedemos a batir en nuestra coctelera. Vale, alpeamos, abrimos nuestro vaso, cortamos, aquí sería. Retiramos nuestro hielo, con ayuda del colador, pues vamos a colar el hielo que ya puede quedar. Y con ayuda de unas pinzas, vamos a proceder a poner el ganes. Aquí estaría nuestro White Lady. Gracias. 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 Gracias.